Gracias por ver el video. Becky, ¿por qué siempre tengo que pedirte que saques la basura? ¡Cuidado! No lo he pegado todavía. ¿Ves? Así es como quiero que se vea mi cuarto. Siempre tan soñadora. ¿Sabes? No podemos pagar eso, ni con el trabajo nuevo. No es tan costoso. Amanda Blake acaba de rehacer todo su cuarto. Los padres de Amanda son dueños de una cadena de lavanderías. Tienen dinero. Solo me gustaría que mi cuarto se pareciera más al de ella. Su vida es perfecta. Bueno, así parece. ¡Ella tiene caballos! No sabes cómo es su vida, de verdad. Las cosas no son como nos parecen desde afuera. ¿Pero no sería genial si nuestra vida fuera tan buena? Oye, nuestra vida no es tan mala. Muchos ni siquiera tienen un techo sobre su cabeza. Lo sé. Mira, sé que las cosas se ven duras ahora, pero estamos juntas. Y es lo que importa. Ahora necesito que saques la basura, ¿de acuerdo? ¿En serio? ¿En serio? Sacar la basura. Veo algo. Oh, pero ella parece tan amable. No importa. No importa. Aquí viene. Ponte en posición. Sigue. La era de la elegancia. La era de la elegancia. Shh, 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 shh. La era de la elegancia. Hermosa. The Hunting Hour, la serie. Es hermoso. ¿Becky, hiciste la tarea? ¿Becky? ¿Becky? Shh. Mira lo que encontré. ¿En dónde? En la basura. ¿Puedes creer que alguien no lo quisiera? Realmente ilumina el cuarto. Es lindo. ¿Lindo? No, es hermoso. ¿No desearías poder vivir allí? Apuesto que ella nunca tiene que sacar la basura. Vamos, haz la tarea. Tarea. Ya casi es la hora. ¿Estás lista? ¿Puedo contar contigo? Siempre me pongo nerviosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Becky? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿No es genial? ¿Has estado en esto toda la noche? Oh, te desperté. Lo siento. ¿Y qué es lo que haces? ¿No te parece que se está pareciendo más a su cuarto? ¿El cuarto de quién? Al de ella. Al de la chica del cuarto. Ella tiene el armario al lado de la ventana. ¿Y por eso es todo esto? Es el lugar perfecto para colocar su joyero. Mira. Digo, obviamente no es tan lindo como el de ella, pero aún... Becky, esto es muy lindo, pero... Jamás se parecerá a su cuarto, ¿verdad? Tienes que ir a la cama. Tienes clase en la mañana. Y yo tengo una entrevista. A la cama. Apaga la luz. Eres muy afortunada de vivir allá. Hola, para ti también. ¡Mamá! ¿Qué le hiciste? ¿Hice qué? ¡A mi pintura! Yo no la toqué. ¿Cómo pasó esto? Es diferente ahora. A mí... yo... yo la veo igual. No. Ella estaba sentada antes. Ahora está parada. El reloj antes era un cuarto para las seis. Querida, estás cansada. Es exactamente la misma. Las pinturas no cambian. Nunca la miraste, de verdad. Quizá la miraste mucho y te obsesionaste con ella. Mira, ¿no crees que este cuarto debe regresar a la normalidad? Sé que cambiaste. ¡Es hora de comer! Sina. No me importa lo que diga mi mamá. Hay algo en ti. Algo... mágico. Me pregunto qué es lo que miras. Becky, tu cena se enfría. ¡Viva! 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 Sí, ya regreso. Obviamente mi vestido no es tan bonito como el tuyo. Pero aún así... ¡Beki! ¿Ahora qué? Este caso funciona si trabajamos las dos. Te pedí que lavaras los platos. ¿No ves que estoy ocupada? ¿Por qué vistes eso? No me puedo vestir bien de vez en cuando. ¿No me pueden gustar las cosas bonitas? Las cosas bonitas cuestan dinero y para tenerlo hay que trabajar. Apuesto a que ella tiene sirvientes que le hacen todo. ¿Qué? ¿Quién tiene sirvientes? Nada. No importa. ¡Beki! La chica del cuadro, ¿de acuerdo? Todo es el lío por esta pintura. ¡Suficiente! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué haces? Desde que lo trajiste, es todo lo que te importa. Hablas de sirvientes. La vida real no es así, hija. ¿Por qué me estás haciendo esto? Esta pintura tiene cierto poder sobre ti. Me desharé de ella. ¡No puedes! ¡No me la quites! ¡Beki! ¡Beki! ¡Para! ¡Contrólate! ¿No ves lo que esta pintura te está haciendo? Tienes razón. Lo siento. Lavaré los platos. Algunas personas pasan la vida en un mundo de fantasía. Eso no es bueno, Becky. Lo sé. ¿No más obsesiones? Bien. Solo te protejo. No quiero que te pierdas en una fantasía. Es decir, es una bonita pintura, pero solo eso. Becky, sé que piensas que todos están mejor que nosotras. Créeme que estamos bien. Y lo entiendo. Totalmente. Platos, luego la tarea. Es la hora. Está bien. Estoy lista. Becky. 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 Acabas de... ¿Puedes venir ya? ¿Quién? Soy yo. La chica del cuadro. Lo sabía. ¿Qué esperas? ¿No quieres venir a ver mi cuarto? ¿Sí? Sí. Sí, claro. Pero... ¿Pero ahora? El armario. Ve. Está bien. Eso es. Rápido. Así. Sí, así. Rápido, rápido, rápido. Te he estado esperando. Rápido. 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 Esto no era una fantasía. Me alegra que vinieras. Sabía que la pintura tenía algo mágico. Todo está aquí. El armario. El reloj. Y se está moviendo también. Son casi las seis. ¿Con esto llamas a los sirvientes? Oh, cuidado. Todo en su momento. Sí, lo siento. Estas son tus cosas. Es que he estado pensando mucho en este cuarto. Es aún mejor de lo que pensé. Tienes mucha suerte de vivir aquí. Ojalá tuviera tu vida. Apuesto que todo es igual de bonito afuera. Oh, espera. Acabas de decir que te gustaría estar acá. Así que... Tómalo con calma. Disfrútalo. Tu cama. La pintura no la muestra toda. Siempre pensaba cómo sería verla entera. Qué clase de... Almohadas eran. Se ve muy cómoda. Adelante. Acuéstate si quieres. ¿En serio? Se siente como en el cielo. Si quieres, te puedes quedar esta noche. ¿A dormir? Sí. A dormir. Eso sería maravilloso. Oh. No. No. Me temo que no puedo. Muchas gracias de todas formas. ¿Por qué no te puedes quedar? Mi mamá. Si no estoy en mi cama en la mañana. ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Por qué debo hacerle caso siempre? Me quedaré. Para ti. En honor a tu visita. Gracias. Jamás había olido algo tan maravilloso. Aquí todo es perfecto. Todo no es perfecto. Claro. ¿De qué te tienes que preocupar aquí? Nada. Absolutamente nada. Y especialmente ahora que estás aquí. ¿Oíste eso? ¿No oíste eso? No es nada. ¿Qué es eso? Son las seis en punto. ¿Qué está pasando? ¿Viste eso? Cambio de opinión. Me voy. No. Acabas de llegar. Por favor, quédate ahí donde estás. ¿Qué le pasó al techo? Se cae a la hora de la comida. ¿La hora de la comida? Tú querías mi vida. ¿Ya comió? Sí. Bien. A veces yo... A veces me siento mal por la gente que... Lo sé, querida. Pero no es nuestra culpa que esa cosa tenga ese apetito. Así es como está pintado el mundo. ¿Somos nosotras o ellos? Lo sé, pero vienen pensando que todo es tan bonito aquí. Ellos ven lo que quieren ver. Así son allá. No entienden que las cosas no siempre son como parecen. Ahora vuelve a tu posición. Desearía que no volviera nunca. Pero siempre regresa. ¿Piensas que alguien más va a venir a ver? Siempre lo hacen. ¿Nosotras o ellos? ¿Nosotras o ellos? Los tolos no? Darla va a venir a ver. iv 0.4% ¡Suscríbete! ¡Gracias! sponsors oficina you ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video. The Hunting Hour, la serie. No empujen, ¿de acuerdo? Hay bastante para todas. ¡Chu! ¡Chu! ¡Vamos, chicos! ¡Chu! 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 Papá, mira. Y mis fresas también. Ahora nunca tendré suficiente dinero para ahorrar para una nueva computadora. Y todo eso por esos pájaros horribles. Por eso te di sectaria, ¿no? Para que vieras lo difícil que es vivir de la tierra. Sé cómo te sientes, amor. Si no son los conejos que se comen los vegetales de mi huerto, son los ciervos que se comen mis flores. Les diré una cosa. Nada molesta a esas vacas. ¿Qué tal los precios de la carne, papá? Bueno, si cuidas bien esa manada, te vas a ganar un buen dinero. Bobby, ¿puedes comprar alimento para pollos, por favor? Sí, claro. Claro que lo hará. Con tal de que Amy Kessler esté trabajando en la caja. Emo Amy, como me gusta llamarla. Ella no es emo. Es tan emo. Hasta sus caballos son emo. Les peinan las grines y se las echa sobre los ojos. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿No saben? Explorando la poesía inglesa. ¿Es algo que me equivale? Hola, Amy. Disculpa. No te oí entrar. ¿Estás nerviosa para ser tan temprano? Es un poema que estoy leyendo para la clase de literatura. Es espeluznante y triste, pero también es muy hermoso. Escucha. Somos los hombres vacíos. Somos los hombres disecados, inclinándonos juntos. La cabeza rellena de paja. Escuchad nuestras voces secas cuando susurramos juntos. Están calladas y sin sentido, como el viento en el pasto seco. O patas de ratas caminando sobre vidrio roto en nuestro sótano seco. ¿Conoces este poema? De donde vengo yo. Esa es una pregunta estúpida. ¿De dónde vienes? ¿Sabes de qué habla ese poema? El fin del mundo. No sé por qué la gente se pone tan nerviosa por eso. El fin del mundo, quiero decir. Sería tranquilo. Muy tranquilo. ¿Por el dulce? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién está nosotros? No, no, no. Hola, Jenny. ¿Quién es ese? Ese sujeto que vimos en el almacén. ¿Recuerdas al que se sabía el poema? ¿Qué quería? Quería saber si teníamos plagas. ¿Plagas? En nuestros cultivos. Sí, ¿por qué? Quería saber si quería espantarlas. Dijo que tenía un espantapájaros que eliminaría todo. ¿Un espantapájaros? No quiero que le compres nada a ese hombre. Es muy extraño. No es extraño. Solo quería ayudar. Bueno, no necesitamos su ayuda. ¿Qué hay en el saco? Algo para un proyecto de la escuela. ¿Te lo dio él? Ya basta, Bobby. Está bien, tú no eres mi padre. Tienes tus vacas, nada las molesta. Solo trato de cultivar para hacer dinero. A ti no te importa. Si lo vuelves a ver, ven a buscarme a mí o a papá. ¿Está bien? Párate a derecho. Así. Buen toque. Buen toque. Perfecto. Eres un espantapájaros que espanta. Pero no serías de mucha ayuda si no fuera así. Creo que necesitas una columna. ¿Acabas de llegar? Llegué hace un rato. ¿Has visto a Scout? Uh-uh. Scout. Ven aquí, chico. Debe estar siguiendo un mapache o algo así. Está bien, ¿qué hiciste con él? ¿Hacer con qué? Tú sabes de lo que estoy hablando. Yo no sé de qué hablas. No te lo llevas. ¿Qué cosa? El espantapájaros. ¿El espantapájaros? ¿De eso te estaba hablando aquel sujeto? ¿Tú le compraste un espantapájaros? No, no lo compré. Él me lo dio. Me mentiste, Jenny. ¿No te lo llevaste? Mamá y papá no saben nada de un espantapájaros. ¿No les dijiste que me lo dio un desconocido, cierto? No. Tu secretito está a salvo. Lo dije con un tono de pensé que lo harías tú, pero supongo que decidiste no hacerlo. Gracias, Bobby. Se enfadarían si lo supieran. ¿Qué crees que pasó con el espantapájaros? Quizá los niños de algún vecino te hicieron una broma pesada. Escucha. Qué silencio. Ni un grillo. Nada. Es cierto. ¡Scout! Ojalá supiera dónde se fue ese perro. Pequeño maizal de Jenny. Bien. Bien. Veamos. ¿Qué tal esta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bobby... ¿Cómo llegó allí? Sí... Alguien se está burlando de nosotros Pero es tanto a los cuervos Cuando se comen mi maíz Puedo oírlos y verlos Por todas partes Sí... Sí, no hay ruido No me gusta esto Mejor... Lo quemamos No Bobby, no tienes derecho Tú vas a ganar dinero con tus vacas Pero esto es todo lo que tengo Solo porque un chico nos jugó una broma ¿Te vas a asustar? Bueno, ¿sabes qué? No le tengo miedo Pero me alegra que los cuervos sí ¿Dónde están, chicas? No le tengo miedo No le doy nada 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 ¡Suscríbete! ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? ¿Bobby? Sí. ¿Sabes dónde están mamá y papá? ¿En casa? No, ahí no están. ¿Salieron a dar un paseo? Algo realmente raro está sucediendo. Las vacas se fueron. ¿Cómo que se fueron? Cuando voy llegando a la pradera, ellas siempre vienen corriendo cuando oyen mi camioneta. Pero no están ahí. Primero desaparece Scout y ahora las vacas. ¿Qué diablo sucede? Hola, Amy. ¿Qué ocurre? Bobby, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? No puedo explicarlo. Inténtalo. Tengo una sensación terrible. ¿Qué sensación? Es una sensación fría. Es fría como una tumba, pero no es como la muerte, pero tampoco es como la vida. Lo que dices no tiene sentido. ¿Dónde estás? Estoy cerca del coche restaurante, pero Bobby, escúchame. Esta es la peor sensación que he tenido en mi vida. Es como si todo estuviera ahí y todo es nada. Y lo odio. Y sé que viene. ¿Qué viene? Amy, ¿qué viene? Amy, ¿qué pasa, Bobby? No estoy seguro. Algo le pasa a Amy. ¿Tienes tu teléfono? Llama a papá y mamá. Diles que fui al pueblo a ver a Amy, ¿está bien? Hola, Amy, deja tu mensaje. ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? Se fue. ¿Quién se fue? El espantapájaros. No está en su estaca. ¿Te lo llevaste? No, espera un momento. ¿Llamaste a papá y mamá? No respondieron. Escucha, Jenny, métete en la casa. Cierra las puertas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Estás haciendo yo en Peggy, de acuerdo? ¿Bobby? Hola. No. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No es culpa de nadie. No hay a quien culpar. Estaba escrito que sería así. No hay a quien culpar. No hay a quien culpar. Esta es la forma en que termina el mundo. No con una explosión, sino con un quejido. No hay a quien culpar. 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 Ahora, respeta mi espacio y aléjate de mi vista. Taylor. No hay a quien culpar. No hay a quien culpar. Creo que quieren que les enseñe a ser amables, ¿sí? ¿Cómo no? No hay a quien culpar. 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 ¿Talor, ¿sí? ¿Talor? No hay a quien culpar. 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 Oye, Adriana. ¿Qué es esa cosa fea? Oh, espera, es tu cara Borra eso Lo siento, ya la tuiteé Chicas, se supone que esta es una lectura en silencio No de constante conversación Es malo ser una chica mala Te lo advertí ¿Les dije que fueran buenas chicas? Entonces traté de enviar un texto, pero mi mensaje solo rebotó Es muy injusto Es como si tu teléfono te estuviera bloqueando Está ilusnante Menos arreglo de cabello, más arreglo de ti Son estúpidos mensajes de texto Pero es como si quien te los envíe estuviera observándote ¿Qué? Sé quién está enviando estos mensajes Es el chico de la morgue Le di mi número Me está coqueteando De una forma muy rara ¿Es él? ¿Cómo me veo? Él no puede verte por el teléfono La belleza es un estado mental Puede oír cuán sexy estoy ¿Hola? ¿Hola? Di algo Definitivamente ese no es el chico de la morgue Devolveré Devolveré la llamada Ten cuidado Solo es una llamada ¿Qué podría pasar? Eso fue una coincidencia, ¿cierto? Que tú llamaras si el teléfono suene Cierto No quiere decir nada Responde tú Ni hablar Es tu teléfono Ahora tienes que hacerlo Es tu teléfono ¿Hola? ¿Qué está diciendo? No lo sé ¿Esas son palabras? ¿Quién habla? ¡No podemos entenderlo! Llama ese número Ni loca Hay que saber si realmente viene del apartamento de la señora B Cobarde Cobarde Hay alguien ahí dentro No hay nadie ahí La señora B vivía sola Y está muerta ¿Recuerdas? Quiero irme a casa No No hasta saber qué pasa Se están burlando de nosotras Y nadie se burla de mí Deberíamos esperar hasta que tu papá llegue Tey Solo estás preocupándote, ¿sí? Nada está pasando No podemos irrumpir en el apartamento de la señora B Eso estaría Mal No tenemos que hacerlo Sí, mi papá una vez le cuidó su gato Estoy segura de que él aún tiene la llave Vamos Ve ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿No? Está bien, ya podemos ir Basta Tonta Ten Qué asco Muy acaparadora ¿Qué fue eso? ¿Tú ves eso? ¿Por qué los paramédicos no apagarían esto? Bien, estoy asustada Salgamos de aquí No, hasta que averigüemos qué hizo el ruido Eso fue lo que hizo el sonido El respaldo de su cama Ya podemos irnos Espera Debes empujarla para que haga el sonido Así que... ¿Quién empujó? Deberías volver a llamar Solo hazlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi broche de mariposa Salgamos de aquí Bien Las filas uno y dos Pueden ir a la biblioteca A trabajar en su investigación ¿Qué rayos se supone que sea eso? Parece un ojo Voy a terminar con esto ¿Qué sucedió? ¿No viste esa enorme araña? Salió de mi teléfono Bien, dame el tuyo ¿Listo? Trata de enloquecernos ahora ¿Y qué haré cuando llame mi mamá Y no tenga mi teléfono? No lo sé Dile que lo perdiste o algo Ambas diremos eso Adriana, tengo una pregunta Sí, eres una mala persona Esa no era mi pregunta No estoy interesada en cualquier cosa mala que tengas que decir Así que... Nunca fuimos malas contigo Tú siempre eres mala Con todo el mundo Lo que tú digas Lo siento, sí Esto es importante Han estado ocurriendo cosas espeluznantes Y pensé que tú podrías ser de ayuda Ya sabes, ya que eres gótica y estás en cosas raras ¿Tú crees que soy rara? Gracias No, ella solo está alterada Su vecina... Una mujer vieja y extraña Ella murió Y esto es una locura Pero ella empezó a enviarnos unos mensajes Mensajes raros y extraños Creemos que nos está percibiendo Y pensé que eras una bruja Ya sabes Como siempre vistes de negro ¿Conoces algún hechizo de protección o cualquier cosa Igualmente nerd que pudiera ayudarnos? Está bien Uno, no soy una bruja Porque dos Las brujas están muy pasadas de moda Y tres ¿De veras crees que te persigue un fantasma? Porque cuatro Tal vez podrá ayudarlas Por favor Nunca más volveré a burlarme de tu rostro Lo prometo Mi tío Constantín es un experto en esas cosas ¿A qué tiene su dirección? Le diré que las espere... Después de clase Disculpa, ¿eres Stephanie Howard? Ajá Es para ti Dijeron que es una emergencia Tu corazón se ha remolido y echado a los lobos Por favor Vámonos ¿Están perdidos, muchachitas? Ah, no Digo... Hola ¿Es el tío Constantín? Soy Stephanie Ella es Taylor Somos amigas de su sobrina Adriana Mmm... Ella me habló de ustedes Mmm... Me dijo que necesitan protección Una vieja gitana les echó una maldición ¿No es así? Sí 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 Puedo ver una presencia oscura en sus auras Es muy mala Muy fuerte Adriana tenía razón al enviarlas Oh, sabía que esa bruja me odiaba Tiene bien merecido estar muerta ¿Muerta? Ustedes están en grave peligro ¿Puede ayudarnos? Sí, déjenme ver Esto puede ser Sí Hojas de eléboro Huele a pies Sí Pero Las mantendrán a salvo En la noche Póngalas alrededor de su cama Muy importante No lo olviden Deben hacer esto Antes de ir a dormir Ya nunca volveremos a dormir ¿Cuánto le debemos? Es gratis Haría cualquier cosa por ayudar a las amigas de mi sobrina Hagan lo que les dice Constantín, chicas Sus vidas dependen de eso Bien Bien ¿Y solo para estar segura? ¿Ah? ¿Puedes dormir hoy aquí? Mañana tengo clases Vamos, mi papá no llegará a casa Hasta tarde en la noche Por favor, por favor, por favor Supongo que es el lugar más seguro Ya que tienes las hierbas de protección Ahora toda mi habitación huele a pies ¿Crees que realmente mantengan alejada a la señora B Si viene por nosotras? Más les vale Si su tío espeluznante nos dio una cosa falsa Adriana va a pagarlo Ustedes aún no han aprendido su lección Las volveré buenas chicas Ahora que ella va a matarnos Nos matará porque nos guiaste aquí Ya estamos siguiéndote ¿Haz algo? Oh, se hacen más grandes Dijiste que hiciera algo No, eso Toma, dame eso Tengo un plan Bien, a las tres vas y abres la puerta ¿Yo? ¡Hazlo! Bien Uno, dos, tres Puerta de enfrente Está cerrada Chicas tontas ¿Creen que pueden escapar? No haremos más bromas por teléfono Seremos buenas Nunca volveremos a hacer ninguna cosa mala Lo juramos ¿Jurras ser buena, Stephanie? Lo juro Por favor, déjenos salir No volverán a fastidiarme con esto Yo no Más bla, 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 bla Lo que sea Sí, lo siento Bien, lo juro sin vencer Basta Sé amable con ella Estoy siendo amable Ella es la que no puede parar de ser una asquerosa y horrible vieja bruja Yo habría escuchado a tu amiga Ella tiene el bien dentro de sí No como tú Tú eres una chica mala hasta la médula Video Deténgase Aléjese de mí Basta Aléjese ¿Qué fue lo que le hizo? Déjame salir Respeta mi espacio Déjame salir Quítate de enfrente Por favor Déjenme salir Déjenme salir Déjenme salir Por favor, por favor Déjenme salir Mucho mejor ¿Sí? Basta Déjenme salir Basta Funcionó Abuela B lo hizo Déjenme salir Con nuestra ayuda, ¿sí? Stephanie Howard no volverá a meterse conmigo Nunca más ¿Seguro que quiere borrar este archivo? 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 Gracias por ver el video.